... Desde hace ocho años, la franja de Gaza, situada entre Israel y Egipto, ha sido un punto recurrente de enfrentamientos para el conflicto palestino-israelí. Desde que el año pasado estallaron las hostilidades entre las fuerzas de defensa de Israel y la milicia palestina Hamas, solo en Gaza más de 500 niños han sido asesinados y otros 3.000 han sido heridos. María Mahmoud al-Masri consuela a muchos niños, ya que ella también sabe lo que supone ser desplazada. Muchos niños han sido testigos de la destrucción de sus casas y han visto escenas aterradoras y sanguinarias. La mitad de la población de Gaza son niños. UNICEF reporta que casi 60.000 necesitan atención psicosocial inmediata debido al profundo impacto emocional producido por la violencia en la zona. Abdel Majet, un niño de 8 años, está tumbado en una cama del hospital Al-Shifa en Gaza después de que su casa fuera blanco de un ataque aéreo hace unos meses. Para ofrecer un alivio a los niños y a los niños, los padres atormentados por el miedo y la ansiedad, cinco equipos de apoyo de emergencia psicosocial de UNICEF, gestionados por el Centro Palestino para la Democracia y la Resolución de Conflictos, están visitando hospitales y hogares. Los equipos han realizado más de 400 visitas y han llegado hasta 500 niños refugiados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRRA, estima que cerca de 50.000 refugiados, entre los que se incluyen estos niños con problemas emocionales, han encontrado cobijo en las instalaciones de la UNRRA. Con un mayor apoyo y consuelo, estos angustiados niños de Gaza pueden transformar sus vidas, dejar el terror atrás y jugar tranquilos, algo que todos los niños merecen. Este reportaje ha sido elaborado por Cassandra Bowling para las Naciones Unidas.